No pensarás hacerlo, ¿sabes? ¡Ya! No, no, no. ¿Tienes algo que decir? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No se te permite estar aquí. ¡Márchate! ¡Márchate! ¡Vete antes de que me enfade, campesino! ¡Fuera, campesino! ¡Allí! ¡Es un asesino! ¡Fuera, campesino! ¡Muerte a los paganos! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡No se te permite estar aquí! ¡No se te permite estar aquí! ¡Va! ¡No se te permite estar aquí! ¡Vamos! 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 No lo entendéis, señor, soy pobre. ¿Por qué haces? No lo entendéis, señor, soy pobre. Necesito el dinero. Eh, su cara me suena. Tu presencia... No debe de estar en sus cabalos. No se te permite estar aquí. ¡Ladrón! Yo te enseñaré a no robar. ¿Por qué eres tan fuerte? ¿Te he hecho algo malo? ¡Muele, ladrón! ¿Por qué hacéis esto? ¿Qué hacéis esto? ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Ladrón! Yo te enseñaré a no robar. ¡Ladrón! Yo te enseñaré a no robar. ¡Ladrón! Yo te enseñaré a no robar. ¡Muele, ladrón! ¡No! No! Yo te enseñaré a no robar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muele, ladrón! ¡Muele, ladrón! Te voy a cortar las manos por eso. ¡Ladrón! ¡Que alguien me ayude! ¿Te atreves a robar delante de mí? ¡¿Pues no es un ladrón, señor? Pues va a costarte la vida. ¿Por qué hacéis esto? ¿Qué hacéis esto? ¡¿Qué hago esto? ¡Ladrón! Yo te enseñaré a no robar. ¿Qué ha tenido que dole? Por favor, necesito ayuda. ¿Por qué hacéis esto? Gracias. No sé qué querían esos hombres de mí, pero su mirada no presagiaba nada bueno. Siento no tener nada que ofrecerte como recompensa, pero a cambio haré saber a mis hermanos que eres un amigo. ¿Qué ha ocurrido aquí? Señor, ten piedad. ¿Cómo ha ocurrido? ¡Asqueroso asesino! ¡Muey! ¡Aquí hay un asesino! ¡Súpidos paisamonistas! ¡Muey! ¡Olé! Amigo mío. ¡Que salga sobre tu pueblo! ¡Vinimos de paz a la tierra santa para predicar el mensaje del Señor! ¡Pero ellos lo rechazaron! ¡Se negaron a aceptar a Cristo como su salvador! ¿Por qué haces esto? ¿Qué haces esto? ¿Te atreves a robar delante de mí? Pues va a costarte la vida. ¡Muere, ladrón! ¡Ladrón! Yo te enseñaré a no robar. ¡Ladrón! ¡No! te enseñaré a robar ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? ¡Muere, ladrón! ¡Ladrón! Yo te enseñaré a no robar. ¡Ladrón! ¡Ladrón! Déjame marcar, por favor. ¿Te atreves a robar delante de mí? Pues va a costarte la vida. Uno debe de ser bien de la cruz. ¡Por favor, que alguien haga algo! ¡Dindirnos que gotes! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡No! ¡Menos mal que has aparecido! ¡Un instante más y me habrían raptado! ¡Oh, no! ¡Qué sorrible! ¿Quién? Muy bien. ¿Dónde estás? ¿Rafik? La fama de tus hechos se ha extendido, Altair. Veo que tu corazón es sincero en su deseo de redimirse. Hago lo que puedo. Y a veces lo haces bien. Supongo que es tu trabajo lo que te trae a mí, ¿no? Sí. Mi objetivo es Guillermo de Monferrat. ¿Qué puedes contarme de ese hombre? Guillermo ejerce como regente mientras el rey hace la guerra. A la gente le extraña por los problemas que hay entre Ricardo y el hijo de Guillermo, Conrado. Pero yo creo que Ricardo ha sido astuto. ¿En qué sentido? Ricardo y Conrado discrepan en casi todos los asuntos. Aunque en público son muy corteses, se rumorea que el uno anda tramando planes contra el otro. Y además, está ese asunto de los sarracenos capturados de Acre. Conrado ha regresado a tiro y Ricardo ha obligado a Guillermo a quedarse aquí como huésped suyo. ¿Querrás decir cómo, Ren? Lo llames como lo llames. Su presencia debería disuadir a Conrado de actuar. No entiendo mucho de política. Aún así, comprenderás que tus actos van a determinar el futuro de esta tierra. Tú también eres un político, a tu manera. Como quieras. Ahora, ¿dónde puedo empezar mi búsqueda? En la ciudadela de Ricardo, al suroeste. O más bien, en el mercado de enfrente. La Catedral de la Santa Cruz también está en esa dirección. Es un lugar frecuentado donde encontrarás gente locuaz. Por último, prueba en el límite oeste que separa los barrios de la cadena y el de los hospitalarios. Creo que será suficiente para empezar. Muy bien. No te molestaré más. Tú nunca molestas. No te molestaré más. No te molestaré más. No te molestaré más. ¡Márchate! 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 ¡Suscríbete! ¡Maldito ladrón! ¡Te voy a... ¿Qué haces por las manos por eso? ¡Que alguien me ayude! ¡Ladrón! ¡Yo te enseñaré a no robar! ¡Alejaos de mí! ¡No he hecho nada malo! ¡Ladrón! ¡Yo te enseñaré a no robar! ¡Davego! ¡Qué demonios están viendo! ¡Apastaos de mi camino! ¡Puedo matarte con los ojos de atrás! ¡Demasiado fácil! ¡Muestros paganos! ¡No puede ser! ¡Mos mal que has aparecido! ¡Un instante más y me habrían raftado! ¡¿Quién ha visto lo que ha pasado aquí?! ¡Te llevo la vida! ¡Aquí! ¡Un asesino! ¡Matadle! ¡Esto no va bien! ¡Esto es un mal augurio! ¡No se te permite estar aquí! ¡Gracias! ¡Ah, ah, ah! ¡Mmm! ¡Maldito ladrón! ¡Te voy a cortar las manos por eso! ¡Maldito ladrón! ¡Te voy a cortar las manos por eso! ¡Ladrón! ¡Yo te enseñaré a no robar! ¡Vete antes de que me enfade, campesino! ¡Ladrón! ¡Yo te enseñaré a no robar! ¡No te vas a escapar! ¡Ladrón! ¡Yo te enseñaré a no robar! ¡No tienes escapatoria! ¡Ríndete! ¡Maldito ladrón! ¡Respirar! ¡Ya te tengo! ¡Maldito ladrón! ¡¿Crees que vas a salvarles los vientos de como una rata? ¡Allí! ¡Venid rápido! ¡No dejéis que te escapen! ¡¿Crees que puedes burlarme?! ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Hay un asesino suelto? Maldita sea, se ha escapado. Menos mal que has aparecido. Un instante más y me habrían raptado. Maldita sea, se ha escapado. Dios mío. Amén. 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 ¡Vamos! ¿Te dejan entrar y salir a tu antojo? Creí que la fortaleza estaba cerrada a todos. Sí, pero Guillermo quiere tener las reparaciones terminadas cuanto antes, lo cual nos viene muy bien. Estupenda tapadera, muy astuto. Bien, he terminado el informe, debo entregarlo. Por una vez las cosas van saliendo bien, y no por accidente. Bueno, la Biblia dice, Dios ayuda a quienes se ayudan. Nah, no lo dice. Eso es de una fábula de Esopo. De hecho, la Biblia dice justo lo contrario. En muchos pasajes nos recomienda tener fe y esperar con paciencia que el Señor decida si quiere ayudarnos. Pues yo diría que ya hemos esperado bastante. Eso no te lo voy a discutir. Muy bien, me marcho. ¡Todo también ! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 por tu crimen. ¡Maldita valor! ¡Yo te lo recuerdo! ¿Y qué podemos mostrar nosotros? ¡Tumbas, viudas, huérfanos! ¡El rey Mikardo nos prometió un mañana mejor! ¡Una tierra sin mantillar, ¡un comiento! ¡Y sólo nos ha dado muerte! Guillermo ha tenido una visión. ¡El remediará nuestra fe! ¡Tenemos seguido! ¡El nos llevará a la victoria! Guillermo ha tenido una visión. ¡El remediará nuestras venas! ¡Tenemos seguido! ¡El nos llevará a la victoria! Guillermo ha tenido una visión. ¡El remediará nuestras venas! Debemos seguir, él nos llevará a la victoria Guillermo ha tenido una visión, él remediará nuestras venas Debemos... Vamos jugando con el enemigo Una mano le golpea, pero la otra intenta abrazarnos El problema es que nuestro propio rey es incapaz de decidir lo que quiere Guillermo sí lo sabe, si lo escuchas ¿Y qué podemos mostrar nosotros? ¡Una ciudad, huérfanos! El rey indicando nos prometió un mañana mejor Una tierra sin mantillar, comiendo Y solo nos ha dado muerte Somos muy blandos con el enemigo Una mano les golpea, pero la otra intenta abrazarnos El problema es que nuestro propio rey es incapaz de decidir lo que quiere Guillermo sí lo sabe, si lo escuchas Una mano les golpea, pero la otra intenta abrazarnos El problema es que nuestro propio rey es incapaz de decidir lo que quiere Guillermo sí lo sabe, si lo escuchas Eso no sabe, si lo escuchas Y hay algunas veces que nos прест200 No deberías estar aquí. ¡Alto! ¡No puedes pasar por aquí! ¡No! 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 ¡No!